Yo era un niño que soñaba y decidió apostarlo todo Hoy aguanto 37 y el sueño se me cumplió 20 años con mi hermano, con mi socio, mi mentor Ese FEDECA no muere porque él se lo reinventó He tocado para océanos de gente Mi música ha cruzado océanos Yo he hecho conciertos en tres continentes Topé con gente que me hablaba sabiamente Afortunadamente lo escuché, bebí de la fuente Cuando cumplas treinta y tanto y sepas lo que es ser valiente Ya valen las arrugas de la frente Me muevo por impulso, luego busco mi pan Es muy difícil devolver todo ese amor que me dan Lo necesito urgentemente y no me quedan más opciones Me dieron corazón, pero no el libro de instrucciones Rellena de cojoyos a esta caja de bombones Ya que a mí me dan la vida estos mamones Y yo la dejo en las canciones Estaba adentro bro No sabía cómo sacarlo No sabía cómo sacarlo A mí me dieron una rueda y aprendí a conducir Luego no supe describir todas las cosas que vi Que conviví, he compartido camas con el dolor Y por muy fuerte que sea el odio siempre vence el amor Con el corazón en obra y la mente en un derribo Solo sé que solo soy lo que te escribo Metas y objetivos Un perro grande, lunarios aullidos Un muerto andante, un caminante Que sueña que sigue vivo el comediante Que anda detrás de la sonrisa amiga Y eso es lo más que yo le vi a robar esta vida Con sus 20% de IVA y vantazas incluidas En las farolas que abracé por la avenida Ya que todo esto que he hecho no he sido solo yo Por mi familia, por mi gente y el barrio que me apoyó Por el Jesús y por el Carlos y por el Ale Con ellos descubrí esta mierda siendo unos chavales Lo hago por mi Sevilla, por sus parques, por sus calles Va por las grandes personas, por los pequeños detalles Lo hago por mi talega, por mi canca y mis tuitares Por aguantar este loco y conocerlo hasta fuera de sus cabales Lo que prefieras, pero no me quieras por mi cartera Yo quiero a mucha gente de diferentes maneras Es debido a mi trabajo que yo amo la carretera No me pidas que te quiera, como quieras que te quiera No me pidas que te quiera, como quieras que te quiera Gracias.